Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y hoy los saludo desde mi baño. Les voy a mostrar una rutina que les va a cambiar la piel por completo y decidí mostrárselas porque hace unas semanas he sentido mi piel súper opaca, sin vida, me han salido muchos brotecitos por la forma como me he alimentado, entonces dije como necesito mostrar la rutina que yo tengo personalmente cuando siento la piel así, como que así me maquille, no colabora la piel, para esos momentos esta rutina es maravillosa, la que hace que dé un resultado muy muy bueno, no tienen que usar los mismos productos que yo, pueden variarlos de acuerdo a lo que ustedes tengan en sus casas, solo les quiero mostrar algo fácil y sencillo para reavivar su piel y para que les quede linda sin maquillaje. Y sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Antes de empezar quiero decirles que mi recomendación más importante es tener una buena alimentación y tomar muchísima agua durante el día. Por más de que estos productos hagan su trabajo y sean muy buenos con su piel, es primordial que se cuiden de adentro hacia afuera porque todo lo que comen y cómo se hidratan se va a ver reflejado en su piel. Fin del comunicado, empecemos con la rutina. Para empezar esta rutina que nos va a reavivar la piel completamente, lo más importante es la limpieza y siempre se los digo en todos los vídeos, ustedes deben decir como, ay ya sabemos que toca limpiar la piel, pero muchos no saben. Yo siempre les muestro estos aparatos de Foreo en casi todos los vídeos de Skincare, que son los que me ayudan a limpiar la piel a profundidad, pero hace poco estoy probando uno que es de la misma familia, se llama Luna 2 y tiene una funcionalidad extra que me tiene obsesionada y ya van a ver por qué. Entonces en la parte de adelante tienen las cerdas de silicona, que ustedes ya saben que limpian los poros, ayudan a que la piel quede extra luminosa y en la parte de atrás tiene una funcionalidad extra que es un masajeador para el rostro anti edad. Esta combinación de limpiador y masajeador para mí es la combinación perfecta y más en esta rutina donde les quiero mostrar cómo hacer para que la piel quede más luminosa cuando está como toda opaca. Voy a empezar limpiando el rostro durante dos minutos y la verdad es que sí siento un montón la diferencia limpiando el rostro con esto a hacerlo solo con las manos, como que siento que se limpia más profundamente todo. Después de sacar el rostro, lo que voy a hacer es los masajes. Para los masajes voy a utilizar un serum específico. Yo creo que casi todos los productos de este video son nuevos para ustedes, no se los he mostrado y lo quería hacer de esta manera para mostrarles cosas que he descubierto hace poco y me han funcionado. Voy a utilizar un serum de esta marca que se llama Klavu, que es coreana. Voy a aplicarlo en mis dedos. Es un serum perlado, es de una colección que es como perlas marinas, una cosa así y la verdad es que me encanta cómo deja la piel. Entonces lo que hago es aplicarlo en todo el rostro y cuando termine cojo el masajeador de la parte de atrás que les mostré, en las pulsaciones un poquito más lentas y lo que voy a empezar a hacer es masajes. Los masajes van a ayudar a desinflamar, específicamente esto, luminosa. Es como un spa de dos minutos que les va a cambiar la piel y soy feliz por siempre. Con el serum, los masajes y la limpieza ya la piel cambia instantáneamente, pero todavía hay pasos que van a hacer la diferencia. Otro paso y este es un extra que les va a ayudar un montón es el hielo. Entonces yo tengo acá una coquita con dos cubos de hielo. No les cuesta nada esto y en verdad les deja la piel súper linda. Lo que van a hacer es coger el cubo. No le van a poner un trapito encima ni una tela, sino que lo van a aplicar directamente en el rostro durante 10 segundos. Entonces lo masajean, no dejándolo tanto tiempo en ciertas zonas, sino rápido para no quemarse. Lo hacen durante 10 segundos y luego lo que hacen con sus manos, que están súper frías, es presionar un poquito y el hielo lo que va a hacer es que va a desinflamar totalmente las ojeras, si tenemos algún granito, nos va a dejar la piel más tersa y lista para cuando nos vayamos a maquillar. Entonces si quieren añadir este paso, les va a encantar y no les cuesta nada. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar estas mascarillas que conseguí en Miniso que se llaman Charcoal Compressed Facial Mask. Son negras, vienen como en un disco y lo que hago es meterlas en un recipiente con agua. Esto se va a volver como un papel grande con la forma de la cara de uno. Lo que más me gusta es que uno puede aplicar lo que quiera, crema hidratante, el serum que tú quieras, es como una mascarilla personalizada. Entonces yo le voy a aplicar aceite y crema hidratante. Mientras la mascarilla se va abriendo, que ustedes ya pueden ver que se ve súper cool, lo que yo voy a hacer en mi rostro es aplicar dos cosas. Crema hidratante, una que ustedes tengan su favorita, la que ustedes sientan que les va mejor. Yo voy a utilizar esta, que es de la misma línea del serum y voy a combinarla con una esencia de té verde, que es el aceitico que siempre les he mostrado en los videos donde lo combino con la base. Al combinar estas dos cosas y dejarlas en el rostro un ratico y después poner la mascarilla, esto lo que va a hacer es que la piel, como ya está limpia y preparada para recibir todos los productos que pongamos, va a quedar muy hidratada, muy luminosa y el cambio se va a ver instantáneamente. Lo mezclo y lo aplico en toda la cara. Acuérdense que esta rutina, yo no lo hago todos los días, como que todas las mañanas haga esto mismo exactamente, solo la hago cuando siento la piel demasiado opaca, cuando siento que como que mi piel le falta vida, entonces me tomo unos minutos de mi día y hago esta rutina y de verdad que siento que la piel cambia totalmente. Así que aplico la mezcla que acabo de hacer, cojo nuestra famosa mascarilla que ya está suelta, la escurro un poquito, la abro y la pongo en el rostro y la voy a dejar por aproximadamente 10 minutos. Si de pronto ustedes no consiguen esta igualita, que sea de color negro, que sea de carbón activado y esas cosas, no importa, pueden conseguir las mismas, que son normales, es decir, solo venden el papel y ustedes lo combinan con lo que quieran. Pero yo tenía esas, entonces les quería mostrar. Ya cuando nuestra mascarilla haya hecho efecto, la quitamos y no vamos a enjuagar ni a quitar el exceso de cosas, porque la idea es que nuestra piel esté hidratada. Entonces yo voy a coger un abanico y voy a esperar a que se termine de absorber la crema y el aceite que acabamos de aplicar. Y esto va a hacer que nuestra piel esté muchísimo más tersa y que se vea luminosa sin necesidad de luego aplicar base o algo así. Digamos que esta rutina les va a servir un montón si quieren descansar del maquillaje y todos los días verse con piel luminosa. Paso a seguir, aplicamos el bloqueador, que básicamente es lo más importante de esta rutina para protegernos del sol y de todas las luces y que no se nos manche nuestra cara. Si de pronto ustedes quieren salir sin maquillarse, les voy a dar unas opciones, pero hasta este punto ustedes podrían ya digamos que quedarse listas sin maquillaje porque la piel se les va a ver linda. Entonces, si van a salir, les recomiendo que utilicen un primer. Yo estoy obsesionada con este que es de Too Faced porque tiene agua de coco, huele delicioso y la textura que deja en la piel es increíble. Voy a aplicar un poquito de este primer. Y para finalizar nuestra rutina de reavivar nuestra piel, vamos a tomar un corrector del tono de nuestra piel. Esto es opcional, solo si van a salir y de pronto quieren tapar sus ojeras o una manchita que les quedó o lo que sea. Yo les voy a mostrar todo completo, pero ustedes pueden omitir este paso. Yo tengo algunas manchas que me han quedado en los granos de los últimos días. Voy a tapar un poquito con este corrector, solo donde tengo esas pequeñas manchitas. No me voy a llenar el corrector la cara claramente porque ya la tengo preparada. Entonces en estos puntos que ustedes de pronto alcanzan a ver, voy a aplicar un poquitiquitico de corrector y si de pronto tienen muchas ojeras o quieren de pronto disminuir acá, aplican un poquito de corrector ahí. Y luego con sus dedos le hacen como unos toquecitos al corrector para difuminarlo. Y ya está. No necesitan aplicarse base, no necesitan aplicarse absolutamente nada. La piel así de linda ya no va a necesitar nada, nada más. Y ahora sí ya, este producto es el final. No lo iba a incluir en el video porque dije en todos los hijos de madre videos de skincare lo meto y no lo voy a meter en este. Pero es imposible no meterlo porque esto hace parte de mí y son las aguas de Mario Badesco. Entonces ya para terminar, extra hidratación, extra luminosidad, extra todo. Entonces aplico y listo. Si ustedes lo desean, pueden aplicar un poquito de rubor, un poquito más de labial, pestañina. Yo la verdad ahorita no tengo nada de maquillaje, únicamente el corrector que usa al final y un poquito de esta tinta para los labios, como para que sean rojitos y nada más. Ni siquiera tengo pestañina ni me he maquillado las cejas. Solo les quería mostrar la parte de piel porque siento que es lo más importante. Así que si un día tienen su piel que no saben qué hacer con ella, hagan esta rutina porque les va a servir un montón. Espero que les hayan funcionado algunos de estos trucos. Les voy a dejar a este lado mi Instagram para que vayan y miren los productos que les recomiendo por ahí, los videos corticos, todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!